¿Qué barba? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de mi puta? Claro, yo también, qué tarada. ¿Por? Y porque en estos últimos años descuidé mucho la relación, realmente. Que estuve muy metido en mi trabajo, me fui como a 20 congresos solo. Claro, tiene razón. Tiene razón. ¿Te engañó? Sí. Yo también he tenido mis historias y no me parecen ni terribles, ni trascendentes, ni nada. Entonces, ¿por qué me voy a poner machista ahora? Pero a ella sí le parecería terrible. Bueno, justamente lo que te digo es que si me pongo un poco de distancia no me parece que haya una tragedia, nada más. Igual estuvo mal, ¿eh? Estuvo mal. Se cogió a otro tipo. Y tiene 38 años, Día, no le va a dar la mano. Te mintió. Y no me va a decir la verdad, Día. Durante meses. Dos meses, dos meses. Parece mucho, pero en tiempos de tradición real... No es tanto, ¿eh? ¿Qué lo habrá visto una vez? Pasaron dos semanas y lo vio otra vez. Ahí ya tenés casi un mes. Multiplicálo por dos y te dan dos meses. Eso lo pensás, pero no lo sentís. Bueno, pero en definitiva lo importante es lo que pensás, no lo que sentís. ¿Qué sé yo lo que siento, Día? Ahí estamos. Yo le quemo un hombre, carajo.